Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a seguir haciendo, digamos, unos vídeos en los que hoy iremos tratando distintos, bueno, insecticidas, por llamarlos de alguna manera, aunque según qué plaga, pues se pueden llamar acaricidas, se pueden llamar fungicidas, pero ya digo, unas preparaciones naturales y caseras, fáciles de hacer, que nos van a ir valiendo tanto para prevenir como para curar distintas plagas, distintas enfermedades, ya digo, en todas nuestras plantas, en las primas, en la huerta casera que tengamos, bueno, y en realidad eso para cualquier planta, incluso árboles y demás. Se trata de, según la enfermedad que tenga, pues aplicarle una u otra cosa. Ya digo que hoy vamos a ver, por ejemplo, unos insecticidas de estos caseros que nos van a valer para combatir, por ejemplo, la mosca blanca, nos van a valer para la cochinilla, para distintos pulgones, por ejemplo. Para tratar estos problemas, los insecticidas del otro día también nos van a ayudar, o sea, el purín de ortigas, el agua de ceniza y demás, nos van a ayudar. Hoy vamos a ver, digamos, unos insecticidas, unas preparaciones en base a ajo y cebolla, que son dos frutos de la tierra, que no solamente a nuestras plantas, sino en nosotros mismos. O sea, comer, aunque sea un ajo, un diente de ajo y un trozo de cebolla crudos todos los días, nos van a ayudar a, bueno, reforzar nuestro organismo ante, eso, ante bichos, ante enfermedades, ante distintas afecciones que podemos, digamos, contraer, infecciones. Bueno, ya digo que nos van a reforzar el organismo y nos van a ayudar a sentirnos más reforzados contra distintas enfermedades y plagas que pueda tener nuestro cuerpo. Al igual que también van a prevenir y van a luchar y combatir y vencer, os lo prácticamente garantizo, pues, a distintas plagas, como ya digo, como la mosca blanca, la cochinilla, los pulgones, en nuestras plantas, en nuestras primas y, bueno, en las plantas de huerta y demás. El ajo y la cebolla, ya digo, dos frutos de la madre tierra que nos van a venir muy bien para hacer que todas estas plagas desaparezcan. Por ejemplo, vamos a ver una preparación fácil que sería, bueno, triturar, por ejemplo, una cabeza grande de ajos y una cebolla, triturarlas y, bueno, añadirles, por ejemplo, una cacharrita de estas de agua y dejarlo macerar al menos un día o dos días. Se deja macerar en agua ese ajo y esa cebolla triturada, luego lo colamos y ese producto, bueno, le podemos poner luego si queremos, por ejemplo, si lo echáis en una cacharra de cinco litros de agua, pues le podemos añadir perfectamente luego otros cuatro o cinco litros de agua y hacer, pues, bueno, diez litros. Se trata luego de pulverizar nuestras plantas, como siempre os digo, sobre todo en el enverde las hojas, y, bueno, prácticamente según en qué plaga, unas atacan de una manera y otras de otra, pero el enverde las hojas es un punto, digamos, primordial a tener en cuenta para tratar las plagas. Se trata de eso, de pulverizar bien, lo podéis hacer, por ejemplo, si tenéis una planta que veis que ya está afectada, pues lo podéis hacer una semana, tres días, o sea, pulverizarla bien siempre, o bien por la tarde ya de que refresque, o bien por la mañana o incluso por la noche. Siempre, como os dije el otro día, a todas estas preparaciones, si tenéis preparado una cacharra de estas con agua de jabón casero, pues le podéis poner siempre un buen chorrioncito a cualquier insecticida como este de ajo y cebolla, para que, además de ayudar contra la plaga, va a hacer que se adhiera mejor el producto a la planta y con ello, bueno, pues tenga más eficacia. Otra forma que vamos a ver de aplicar, digamos, este ajo, ahora va a ser el ajo solo, por ejemplo, aunque podíamos hacerlo también con cebolla, pero lo vamos a hacer con ajo, es coger una buena cabeza de ajo, de estas, y, bueno, coger un botecito de estos que hay de 250 mililitros, de un cuarto de litro, de alcohol de este de la farmacia, de 96 grados, en realidad lo podéis hacer con cualquier tipo de alcohol, pero, bueno, os pongo como ejemplo de ese, porque va a ser quizá uno de los más baratos, pero ya digo, con cualquier tipo de alcohol, con un cuarto de litro, maceráis, digamos, unos días, una semana, dos semanas, que esa cabeza de ajo, si los espachurráis un poquito, no hace falta que luego, eso que los expliquéis, pero si los espachurráis un poquito, lo metéis en un frasco, le echáis el alcohol, y luego, con ese alcohol, pues, de que ya digo, de que se pasen un par de semanas, lo coláis, y se lo añadéis, pues eso, al menos a 10, 12, 15 litros de agua, igualmente, le ponéis un chorrioncito, de ese caldo de jabón, y os va a valer, ya digo, para todas estas plagas, y muchas más, que las prevenís, o sea, como os dije el otro día, con unas poquitas de estas preparaciones, vais a ir previniendo, sobre todo, todos los posibles problemas que tengáis con plagas, insectos, hongos, y demás, ya iremos viendo otras poquitas, digamos, de estas preparaciones, para no hacer esto muy largo, pues eso, el purín de ortigas, ya sabéis que para esta, para esta, para estos problemas que estamos mencionando hoy, también nos va a valer, perfectamente, prácticamente, todos los, estos insecticitas, que os mostré el otro día, también nos van a valer, para estos problemas, tanto para prevenir, como para curarlos, y bueno, como siempre os digo, pues, yo creo que ya hemos echado un ratillo, y eso, porque somos uno, que soy otro tú. y eso, Gracias.